Almas en Llamas Cuentos Hasídicos Al lado de la casa de oración, los Hasidim tenían un pequeño cuarto para que llamar su selva. Allí se reunían para narrarse los viejos cuentos de hombres santos. Que este espacio aquí sea para nosotros por esta noche una selva Hasidica, donde escuchamos los viejos cuentos de los Hasidim, donde velamos y donde aprendemos. ¿Por qué les he invitado a esta celebración Hasidica? Pasó a menudo que las noches voces me llamaban. Desde una lejanía sin fin llegaron volando, voces cansadas de tanto vagar por los siglos, voces llenas de aflicción que sacudieron mi corazón y no me dejaron dormir. Al principio me resistí y les dije, ¿Quién soy yo para llevar a cabo lo que ustedes me piden? ¿Soy una nada? y me hice sordo a esas voces que resonaron en mis huidas, pero no me dejaron en paz hasta que finalmente accedí. Bien, daré esta celebración en honor a todos los Hasidim, desaparecidos desde hace mucho tiempo. Y ahora mi oído está abierto día y noche, y escucho sus voces por todos lados. Esta noche todos están aquí presentes. Val Shem Tov está aquí y también sus discípulos en cuyos corazones Él encendió el fuego. En medio de nosotros están, invisibles pero perceptibles. Miren como tiembla la llama. No están muertos, siguen viviendo, si nosotros les resucitemos en nuestros corazones. Escuchen al silencio. En Él resueñan sus voces pasadas. Se vuelvan otra vez presentes. Hacen vibrar algo dentro de nosotros. Quieren decirnos muchas cosas, si tan solo nos tranquilicemos lo suficiente para poder escuchar. ¿Quién era ese Val Shem Tov? Era un maestro iluminado, que vagaba por Europa del Este entre los años 1700 y 1760, y encendía la llama del Hasidismo, la cual ardía bajo las cenizas de la enseñanza ortodoxa de la Torah. Según la tradición judía ya no deben presentarse nuevos profetas, pero Val Shem Tov era un profeta. Él refundió la tradición solidificada en el fuego interno e hizo otra vez sentir la presencia divina en el corazón humano. Su vida la conocemos solo a través de cuentos legendarios. Hay personas que me preguntan si estos cuentos que se narran sobre Val Shem Tov son realmente verdaderos. ¿Cómo quieren que lo sepa yo? Yo no he vivido en aquel tiempo. Y además, si estos cuentos son verídicos o inventados, ¿qué importa si solo evocan algo en ti? Cuando Val Shem Tov tenía que resolver una tarea difícil, solía retirarse a cierto lugar del bosque, ahí encendía una fogata, oraba y meditaba. Y la tarea se hacía. Una generación más tarde otro maestro tuvo que enfrentarse a la tarea y también fue al mismo lugar en el bosque y dijo, ya no somos capaces de encender el fuego, pero todavía sabemos orar y meditar. Y lo que tenía que hacer se hizo. Otra generación más tarde otro rabí tuvo que resolver la tarea. También él fue al bosque y dijo, ya no podemos encender el fuego y tampoco sabemos el secreto de la oración ni meditación, pero todavía sabemos el lugar en el bosque al cual todo se refiere. Y eso debe pastar. Y pastó. Otra generación más tarde el rabí Israel se enfrentó a la tarea. Se sentó en su silla y dijo, ya no conocemos el lugar en el bosque y no somos capaces de encender el fuego, ni sabemos la oración ni la meditación, pero podemos narrar la historia de cómo se hizo la tarea. Y qué extraño, narrar la historia tenía el mismo efecto que lo que nosotros tres habían logrado. Se hizo la tarea. Esta noche estamos en la misma situación. Todo lo que se nos transmitió sobre este misterio es sólo la historia, pero no es una historia muerta. El fuego secreto que encierra puede encenderse a cada instante. ¿En ti o en mí? No. No. No.